Entre los titanes caninos, dos razas suelen ser objeto de comparación, incluso hasta el punto de confusión para los no iniciados, el perro de presa canario y el cane corso. Ambos molosos de presa, portadores de una potente presencia que despierta tanto admiración como respeto. Sin embargo, hoy nos centraremos en la eficiencia de su mordida y a través de un análisis detallado de sus estándares raciales, argumentaremos que el presa canario posee una mordida superior. Pero primero, el sponsor de hoy, que soy yo mismo. Debido a que continuamente me preguntaban por redes sociales qué es lo que comen nuestros perros para estar tan fuertes, he decidido crear la plataforma Total Barf, una plataforma enfocada principalmente a generar dietas 100% personalizadas para toda aquella persona que quiera mejorar la alimentación de su perro. Simplemente tienes que aportar algunos datos acerca de tu perro, realizar el pago e inmediatamente tendrás acceso a multitud de dietas con las medidas personalizadas para tu perro. El enlace podrás encontrarlo en la descripción, así que dicho esto, continuemos con el vídeo. El presa canario, según su estándar de 1989, presenta una cabeza de tipo braquicefálico, con tendencia cuboide y aspecto macizo. Esta descripción evoca imágenes de un animal sólido y robusto, preparado para enfrentar cualquier tipo de desafío. Pero donde realmente radica la eficiencia de su mordida es en la proporción cráneo-cara, de 6 a 4. Esta disposición permite un morro de gran anchura, que representa normalmente un 40% del total de la cabeza, proporcionando una superficie de mordida superior. La amplitud del morro en el perro de presa canario no es un detalle menor. Un hocico más ancho no solo se traduce en una mayor superficie de mordida, sino que también proporciona un espacio adicional para los dientes, lo que reduce la posibilidad de falta de premolares, una falta grave en la raza. Además, los dientes del presa canario tienen una base de implantación muy fuerte, esencial para una mordida eficaz. Imagínense, si quieren, cómo estos factores se combinan para crear un abrazo de acero alrededor de cualquier objeto que este perro decida morder. Pero, ¿qué sucede con los músculos que impulsan esa mordida? El estándar del presa canario indica un marcado desarrollo de los músculos temporales y maceteros. Estos músculos son los principales responsables de la mordida. Cuanto más desarrollados estén, mayor será la fuerza que puedan aplicar. Al comparar esto con el estándar del cane corso, donde la región macetera es evidente pero no protuberante, podemos inferir que el presa canario tiene un mayor potencial de fuerza en su mordida. Pasemos ahora a la cabeza del cane corso, que el estándar describe como grande y típicamente molosa, con ejes longitudinales superiores del cráneo y del hocico ligeramente convergente. Aunque esta descripción parece imponente, la relación hocico-cráneo de 1-2 podría resultar en una superficie de mordida menor en comparación con la del presa canario. Además, el estándar del cane corso permite una mordida prognática de hasta 5 milímetros. El prognatismo puede disminuir la eficiencia de la mordida, ya que puede alterar la correcta oclusión de los dientes, limitando el agarre y la presión ejercida. En contraste, el presa canario presenta una mordida típica de moloso de presa, sin referencia a tolerancia de prognatismo, lo que sugiere una oclusión más eficiente. Un último punto que distingue al presa canario es su capacidad para respirar al mismo tiempo que hace presa, algo vital para mantener la eficiencia de la mordida. Esto es gracias a su cabeza con stop poco pronunciado y los orificios nasales bien abiertos, que facilitan la respiración incluso cuando la boca está completamente cerrada sobre algo. Este detalle, aparentemente menor, puede marcar la diferencia a un enfrentamiento de larga duración. Por otro lado, el estándar del cane corso no hace referencia a esta capacidad en particular, lo que podría sugerir que el presa canario tiene una ventaja en este aspecto. Además, el hecho de que el perro de presa canario tenga los caninos con amplia distancia transversal hace que pueda ejercer una presión distribuida de manera más eficiente, lo cual es esencial para una mordida efectiva y contundente. En contraposición, el estándar del cane corso no proporciona detalles sobre la distancia entre los caninos, por lo que podríamos inferir que su mordida, aunque potente, podría no ser tan eficiente en términos de distribución de presión. En resumen, al considerar el diseño de la cabeza, la proporción cráneo-hocico, la disposición y fortaleza de los dientes, la musculatura, la capacidad respiratoria y hasta los detalles del paladar, el presa canario parece tener una mordida superior a la del cane corso. Ambos son perros impresionantes, cada uno con sus propias fortalezas y características únicas, pero cuando se trata de la eficiencia de la mordida, en análisis de sus estándares nos sugiere que el perro de presa canario lleva la delantera. Esto no significa que un cane corso sea un perro menos capaz, cada raza tiene sus propias ventajas y adaptaciones según el uso y la función para los que fueron desarrollados, pero si lo que estamos buscando es una mordida eficiente y poderosa y nos basamos estrictamente en los estándares de las razas, el presa canario parece tener la ventaja. Sin embargo, es crucial recordar que existe una diferencia entre el estándar de una raza y la realidad de cada perro individual. El estándar nos proporciona una guía, un ideal a seguir, pero cada perro es un ser único con sus propias particularidades. Las líneas de sangre, la genética, el entrenamiento y la sociabilización, el cuidado y la nutrición, incluso el carácter individual y la personalidad de un perro pueden influir en su comportamiento y habilidades, incluyendo la mordida. Así que, aunque el estándar nos puede dar una idea general, cada perro debe ser evaluado y entendido de manera individual. No olvidemos que, más allá de las comparaciones y competencias, lo que realmente importa es la relación y el vínculo que construimos con nuestros fieles amigos de cuatro patas. Y antes de finalizar, me gustaría agradeceros por estar aquí hoy conmigo, por dedicar vuestro tiempo y atención a este vídeo. Si os ha gustado lo que habéis visto y aprendido, os invito a dar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los futuros contenidos. Y si tenéis alguna sugerencia o un tema en específico que os gustaría que abordara, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Nos reencontraremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho y no olvidéis de darle mucho cariño a vuestros amigos de cuatro patas. Hasta la próxima.